¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y continuamos cubriendo la información generada en revistas científicas sobre la epidemia de coronavirus. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué no se empiezan a hacer pruebas a gran escala en la población para ver quién está enfermo? ¿Quién ha sufrido una enfermedad ligera y ya es inmune? ¿Quién es vulnerable a la enfermedad porque su organismo no ha estado expuesto a ella? Sería cosa de tomar unas cuantas muestras, unos cuantos millones de muestras de la población y someter esas muestras a pruebas moleculares, pruebas que sirven para detectar el coronavirus. El problema es que estas pruebas moleculares en la actualidad son muy costosas en tiempo y en dinero. Verá usted, existe una tecnología, una técnica, que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica, que ya tiene sus añitos, fue inventada a finales del siglo pasado, permite detectar cantidades, a veces ridículamente pequeñas, de ADN. Lo que hace esta técnica es que toma usted una muestrita del ADN que busca. Tiene usted, por ejemplo, alguien enfermó de coronavirus, la enfermedad siguió su curso, usted tomó muestras de la nariz de esta persona y, utilizando técnicas moleculares modernas, detecta ADN en esa muestra que tomó del interior de la nariz. Va a encontrar ADN humano, ADN de muchos tipos de bacterias diferentes, y si busca usted con suficiente cuidado, va a encontrar un ADN que no puede usted asociar ni a bacterias, ni a virus conocidos, ni a las células humanas. El ADN es una molécula que actúa, en cierta forma, como una especie de cinta magnética. Químicamente hablando, el ADN de un virus, de una bacteria, de un ser humano, de un elefante, de una brisnapa, son idénticas las moléculas. Esos ADN son idénticos. Pero la información que está grabada en estas tiras de ADN es diferente para cada caso. No me voy a meter en muchos relajos para explicarle esto, porque se nos va el tiempo. El asunto es que usted puede darse una idea de si una tira de ADN corresponde a un ser humano, a una bacteria, a un virus conocido o a un virus desconocido. Metafóricamente hablando, es como agarrar estas tiras de cinta magnética y ponerlas en una grabadora y decir, a ver, esta música la conozco o esta música no la conozco. Bueno, una vez que hace usted esto y detecta en la nariz de personas enfermas una tira de ADN que tiene grabada una información que usted nunca había visto antes y encuentra la misma información en todas las personas enfermas, usted puede empezar a creer que ese ADN pertenece al agente causante de la enfermedad. Si usted lee con cuidado la información del ADN, puede incluso darse una idea de si ese ADN es de virus o de bacterias o de qué. Todo depende de la información que está grabada allí. Una vez que usted ha identificado el ADN, lo que está grabado en el ADN del virus que produce esta enfermedad, entonces puede aplicar la técnica que le estaba mencionando antes, la reacción en cadena de la polimerasa. Toma usted un cachito de ADN que tiene la información grabada del virus. Esa información genética nada más la va a encontrar en este virus. Esa muestrita molecular es muy chica. Usted la pone en un frasco en donde pone otras sustancias y pone moléculas precursoras de ADN. El ADN es un polímero que está hecho de monómeros. De nuevo, con metáforas. El ADN es como una palabra molecular y las letras moleculares que sirven para construir esa palabra molecular se llaman nucleótidos. Todos los ADN están hechos de los mismos nucleótidos. Hay cuatro tipos diferentes. La secuencia de nucleótidos es la que le dice usted qué información está grabada en el ADN. Va a encontrar el mismo tipo de nucleótidos en un virus, en una bacteria, en un ser humano. Pero la secuencia en la que están engarzados esos nucleótidos es diferente para cada caso. Es en esa secuencia en donde encuentra usted la información genética. Es un poco, de nuevo, utilizando el ejemplo de la cinta magnética, si usted ve químicamente dos cintas magnéticas que tienen grabadas distintas cosas, va a ver que químicamente son iguales. Lo único que cambia son las manchitas magnéticas que están grabadas en esas cintas. Si usted pone la cinta en una lectora, va a escuchar una música diferente en cada caso, aunque las cintas sean químicamente iguales. Bueno, toma usted una muestrita de la cinta molecular del ADN del virus. Lo pone usted en un frasquito. Pone usted nucleótidos, que son los precursores del ADN, y pone usted sustancias que saben fabricar ADN. Y luego ese frasquito, estoy simplificando mucho las cosas, lo somete a un proceso en el que se calienta el frasquito hasta casi 100 grados centígrados y luego lo enfría. Y luego lo calienta y luego lo enfría. Cada vez que repite usted este proceso, sucede lo siguiente. Si usted, en el frasquito, ah, por cierto, se me olvidó decirle que en el frasquito pone usted una muestra de lo que saca de la nariz de una persona que no sabe si está enferma o no. Si lo que sacó de la nariz de esa persona tiene virus SARS-CoV-2, ese virus va a tener una secuencia genética que es igual a la muestrita que usted puso en el interior del frasco. Esa muestrita sirve de patrón para hacer copias. Cada vez que calienta usted el frasquito, ese patrón de ADN, si tiene alguna correspondencia con la muestra que usted puso, va a disparar la construcción de muchas copias de sí misma. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene un frasquito en donde metió usted una muestra tomada de la nariz de una persona sospechosa de estar enferma que sí está enferma? En este frasquito usted metió los nucleótidos, otras sustancias más, y metió usted una muestrita del ADN del virus. Ese ADN del virus se va a complementar con el ADN de la muestra que usted tomó de la nariz de la persona enferma y con cada ciclo de calentamiento y enfriamiento se va a disparar un proceso molecular que va a hacer que se vayan creando muchas copias del ADN del virus. Si al final de este proceso, que dura varias horas, tiene usted un frasquito rebosando de copias del ADN del virus, significa que inicialmente usted metió algo de ADN de virus extraído de la nariz de la persona enferma. Si usted, después de repetir este proceso, no logra detectar copias del ADN del virus, es que la muestrita de ADN de virus que usted puso allí, que es muy chiquita y no la va a detectar con técnicas normales, no encontró una correspondencia con las sustancias que sacó de la nariz de la persona. Para que la reacción en cadena de la polimerasa funcione, usted tiene que poner una muestra de lo que está buscando. Si esa muestra de lo que está usted buscando se corresponde con lo que sacó usted de la nariz de una persona, entonces se van a hacer muchísimas copias de esa muestra. Y al cabo de unas horas va a tener un frasco lleno de muchas, muchas, muchas moléculas idénticas que son fáciles de detectar. Si al cabo de muchas horas no tiene usted todas esas copias, significa que en la muestra que sacó de la nariz de una persona no había el SARS-CoV-2. Este proceso lo puede usted utilizar para detectar cantidades muy pequeñas de ADN. Por ejemplo, si está usted buscando si una persona es culpable o no de un delito, le puede tomar una muestra de ADN a esa persona, con su permiso, y luego toma muestras de la sangre que se encontró en el lugar de un crimen. Si allí hay ADN de la persona sospechosa, a la hora de juntar la muestra de sangre del lugar del crimen con una copia pequeña del ADN de esta persona y someterle a este proceso de replicación, al cabo de pocas horas el frasco va a estar lleno de copias del ADN de esa persona. Usted va a poder decir oye, fíjate que encontramos tu ADN en el sitio del crimen. Esta técnica, por cierto, ha servido en muchas ocasiones para lo contrario. Ha servido para exculpar a personas que estaban en la cárcel, a veces incluso condenadas a muerte en los Estados Unidos, y que gracias a esta técnica se pudo demostrar que no tenían nada que ver con el delito del que se les acusaron. Bueno, con esta técnica se puede detectar al SARS-CoV-2. El problema es que es una técnica lenta, es una técnica costosa, no se puede aplicar a gran escala. Último comentario. El término reacción en cadena de la polimerasa, en inglés, y convertido en acrónimo, se convierte en PCR. Por eso se habla cada rato de PCR, de las pruebas PCR en los medios de comunicación masiva. Es una técnica genérica que sirve para detectar pequeñas cantidades de cualquier tipo de ADN. Es costosa, es lenta, y requiere de personal especializado. No hay mucho. Es por eso que no es fácil aplicarle pruebas a una gran cantidad de personas. Aunque algunas compañías, que no voy a mencionar aquí, pero son compañías muy famosas, están fabricando máquinas automáticas que son capaces de hacer varios miles de pruebas por día. Son máquinas carísimas, desde luego, pero son máquinas automáticas. Y gracias a eso, dentro de poco, se va a poder acelerar en mucho el diagnóstico de esta enfermedad. Además de que pronto se van a desarrollar otras técnicas más baratas para detectar el ADN del virus. Gracias por su atención. Recuerde que nosotros dependemos de usted para mantener funcionando este espacio. Comenzando por sus comentarios. Pónganos uno aquí abajo, www.lexplicador.net, nuestro sitio permanente de contacto. Allí también nos puede dejar un mensaje. O en las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajó, en Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.